Aquí nos encontramos en el Festival de la Ciudad Mayor, platíquenos su participación en este festival. Pues venimos de la ciudad de Irapuato, vamos a bailar el son de la negra, somos adultas mayores, tenemos un lugar en el gerontológico, asistimos dos meses a la semana y pues es algo que nos gusta mucho. Somos adultas mayores, pertenecemos al grupo de danza gerontológico de Irapuato, Guanajuato. Y venimos a participar, es la segunda vez que participamos aquí en León, y ahorita vamos a bailar el son de la negra. Y la coordinadora es Joana, la directora es Joana y la coordinadora es Poli, y la profesora que está acá de danza, maestra.